¡No sé, César, señores! Muy bien, se apuró de venir al teatro. Esto ya lo viví, ¿no? Ya lo vivimos anoche, ya lo vivimos anoche, pero bueno. Bueno, lo primero que... Hoy, porque hoy, claro, hoy siguió el tema en muchos portales de Internet. Es primero saber, ¿está afuera o no está afuera? Porque yo lo que escuché hoy de Carmen, o lo que leí de Carmen, en varios portales, ahí en Primicia Jan, en Reitincero, en portales de televisión, lo primero que dice es, él dijo que se iba, o sea que ya está. Como que te dieron, vos solo te hundiste. Yo primero quiero decir que recibí un mensaje de Javier Faroni y que me espera el lunes a las 3 de la tarde y que vamos a charlar. Así que no sé si estoy afuera, si estoy adentro. Quiero creer que si el empresario de la revista quiere hablar conmigo es a lo mejor encontrar un camino, una desvinculación o una vinculación al espectáculo. No tengo resuelto, no estoy en la cabeza de él, del empresario, por supuesto. ¿Usted trabajaría con Fedeval, que está ahí justo mirando al costado? No tengo ningún problema. ¿Y Fedeval trabajaría con el señor Beto César? Sí, no se haga el tolobo, porque usted, bueno, a partir de que está usted como nombre... Sí, sí, me mira de acá, sí, perfecto. ¿Qué tal Fedeval? ¿Cómo anda? Desde que está usted ahí, como que ahora parece que entró en duda el señor Beto César. No, no, yo lo único que quiero decir es que nunca fue mi idea incomodar a nadie, solo fue un llamado que me hizo Moria y que fue una fiesta, porque fue augurio para mí, la verdad que... ¿Tiene ganas de trabajar? Sería hermoso, es la obra número uno. ¿No tendría problema en trabajar con Beto César? Para nada, por eso no quiero molestar a nadie, no, no, yo tampoco quiero incomodarlo. Yo tampoco, yo tampoco, ni jamás dije, o él o yo, no salieron de mí esas palabras, y el que las dijo que se haga calo, yo no. Bueno. Está bien, perfecto. Bueno, por ahí trabajan juntos, ¿eh? ¿Quién te dice? A lo mejor hacemos un dúo y vamos por toda la costa. ¿Por toda la costa? Perfecto, muy bien. Bueno, perfecto. Yo voy a decir algo, porque van a decir ahora que esto todo está armado como para hacer una promoción para Escandalosas, y esto no es así, que lo diga Mori, es así, estuvimos, estábamos juntas en una reunión con todos los autores, con el iluminador, el puestista, y esto no está armado porque no necesitamos tener promoción. Gracias a Tinelli que estamos acá, podemos decir a cada rato que hacemos Escandalosas juntas y que estamos muy contentas. Y te doy la palabra, Mori, por favor, poder decir. Bueno, yo quiero decir que yo ayer estaba en la reunión esta que tuvimos, cada semana nos reunimos 4 o 5 horas para este gran show, este gran espectáculo que va a ser Escandalosas, que no necesita de escándalos previos, todos necesitamos un marketing, todos necesitamos promocionar nuestros productos, pero creo que este es un producto que está muy instalado ya en el público y que lo requiere el público. Además de eso, participamos de una reunión muy cordialmente donde estábamos por leer el sketch coral, que es el sketch donde todo el mundo está trabajando. El señor Beto César dijo que se tenía que retirar un poquito antes, entonces se retira. Pero antes de retirarse estábamos en el medio de la reunión y Carmen dijo algo, me gustaría algo con Fede o algo que dice, esto sería bueno para Fede, algo así. Yo escuché el nombre de Fede, dije, yo siempre lo quise a Fede, Val. Dice, sí, dice, yo sé que vos lo quisiste siempre a Fede, Val, me dice su madre. Y digo, pero yo sé que Faroni no quería a ningún Val acá en el empresario. Yo digo, me dice Carmen, sí, pero ahora parece que querría. Así, una cosa mientras charlábamos. Entonces, seguimos con la reunión, Carmen sale en un momento, parece que va a hablar con el señor Beto César, y cuando llega nos comenta a todos. No, fue a hablar con Javier primero. Ah, bueno, no sé, ya sale. Yo te digo cuando llegue. No, no, primero hablamos en el pasillo y estaban los asistentes de Moria. Estaban los, sí, estaban mis asistentes. Y cuando llega Carmen nos comenta que dice, te voy a clavar un puñal, pero si está tu hijo, yo no me corro, me bajo, me voy porque vos me prometiste que no iba a haber nadie de la familia Val en este show. Eso, ¿verdad? No, lo que te voy a decir es como clavarte un puñal, me dijo. Como diciendo, si está Federico, va a ser muy duro trabajar juntos. ¿No fue así, Beto? Beto, ya cuando uno arranca... Como te voy a herir, quiso decir. Te va a herir. No, no, yo siempre dije la verdad, y la verdad siempre me acompañó. Yo tuvimos una conversación privada con Carmen. ¿Privada no? Porque la escucharon todos mis asistentes. De uno, de uno, de uno. No sabía que la habían escuchado los asistentes, fue en un pasillo. Estaban adelante, estaba en un pasillo, no estaba en una habitación. Le dije a Carmen, Carmen dijo, no voy a revelar anoche, dijo, no voy a revelar lo que hablamos. ¿La escucharon los asistentes de Moria? Bueno, no fueron esas palabras. Dije que la verdad sentía, porque ya habíamos tenido una conversación anterior de esto de que no venía ningún Val. Entonces, cuando me vi sorprendido, dije, yo no quiero tener un verano, así le dije, yo no quiero tener un verano como el que pasé, y no quiero tener que a cada rato salga un tuit hablando de que soy un ser oscuro, que soy un decadente, todo. Y yo no poder contestar, porque primero y principal, por respeto a Carmen, no quiero herirla. Si yo digo algo, es como que se está peleando... Perdón, Beto, si no querés herirla, ¿por qué le dijiste que te voy a clavar un puñal? Perdón, perdón, perdón. No, no, yo dije, por ahí esto, lo hice como una figura, dije, por ahí esto es como un cuchillo que te clavo. Pero yo me tengo... Sí, tal cual como dijo. El respeto igual lo que quiero decir es que el respeto se construye y es mutuo. Y los tuits aparecen simplemente por una contestación a lo que vos generaste en la obra que estabas encabezando con mi mamá como cómico el año pasado. Yo me parece que quedó en el olvido. Pero ya pasó eso. Sí, claro. Claro, y yo dije, me corro para no crear un problema ni crearme un problema yo, Carmen. Pero no se puede trabajar con una persona que no se habla, yo trabajo... Perdón, perdón, perdón. ¿Un año con Cheruti? Un año con Cheruti sin hablarme. Pero lo único que quiero decir es solamente una cosa. ¿Va a trabajar o no? Lo único que quiero decir es una cosa. ¿Quién tiene 23 años, él o yo? Uno construye una pared y si no tenemos buena relación, no hablamos, Beto. Mirá la obra que te están ofreciendo con Moria y Carmen, dos monstruos del espectáculo. Y vos decís que te vas a dar un paso al costado por mí. Tengo 23 años. ¿Y vos cuántos años tenés, Beto? Digo, seamos maduros. Trabajemos y si no nos queremos, construís una pared y no me hablás. Pero respetame, como yo te voy a respetar a vos. Yo hubo después una conversación en la que dije que aceptaba volver. Ah, ok. Y ya me dijeron que Carmen y Moria habían decidido que no. Este tema sigue. No renuncié. En ese momento es como que me dijeron chau. Bueno, señores, esto no sé qué tina, pero bueno, vamos a ver. Bueno, va a bailar hoy, señores, usted es el nieto del Electro Dance, sus DJs preferidos. Alejandro Ponlecica. Y también Pato C. Y nos está viendo... Pato C. Héctor Suaznavar. Yo hoy tenía que hacer una presentación en Saladillo. Nos están viendo por una pantalla gigante, todo Saladillo. Y espero que bailemos bien. Eso agranda la gente de Saladillo. Señores, se viene Beto César, el nieto del Electro Dance. Esa es su música, ¿eh? Mirá, vamos con un tema de Black Eyed Peas. ¿Lo conoce Black Eyed Peas? ¿Beto bailó alguna vez Black Eyed Peas? Toda la vida. ¿Cuánto hace que escucha Black Eyed Peas, usted, por ejemplo? Quiero mentir, pero hace como... tres años. ¿Qué le mete duro a Black Eyed Peas? Tres años, sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. Está full con Black Eyed Peas. Señores, atención, se viene Beto César, Melina, Greco, música, maestro, vamos. Vamos, arriba. ¡Vamos, esto! ¡Tres, 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver qué dice el jurado! Es la última pareja de esta noche. Vamos a ver qué dice el jurado. Para Vento César, para Melina Greco, votación de la señora Carmen Barbieri. Bueno, buenas noches, Beto, Melina, Virginia. Buenas noches, Virginia. Está buena la coreografía. Bueno, este... Se perdió Beto, iba distinto, ¿no? Sí, sí, se equivocó. No, no se equivocó. ¿Qué pasó? A ver, con el micrófono, decime. No, no iba vis-a-vis, se equivocó. En la rasuela. No, la verdad, la verdad. Iban uno y uno. Sí, la rasuela iba así. Iban mal. No iban vis-a-vis. No iban vis-a-vis. No, no, no. Tenían que ir al unísono, tenían que ir parejo, y él iba distinto. La rasuela... Iban desparejo. Qué lástima, qué lástima. Porque estaban bien, iba bien. Pero, ¿viste en eso? Además, qué bien los abdominales. Qué rápido tiene Tablitas, ¿no, él? Fueron a tiempo. Distintos, pero a tiempo. El tiempo no lo perdió. Distintos, pero a tiempo. Quiere decir que lo tendría que hacer de nuevo. El tiempo no se fue. Todo de nuevo. Bueno, pero bastante bien. Era un pende viejo, para mi gusto. ¿Viste? Un pendejo que se quiere hacer viejo. O al revés, un viejo que se quiere hacer pendejo. Bueno, para mí es un voto... Van a pensar que lo quiero castigar y todo eso, que lo eché. Todas las cosas que dijeron de mí. Que me saco el maquillaje y soy cruela débil. Sí, soy cruela débil. Un siete. Siete. Señores, un siete de Carmen. Votación. La señorita Silvina Escudero. Buenas noches, Beto. Melina Vir. Buenas noches. Buenas noches. Sé lo difícil que es. Obviamente, Beto. Yo te digo, lo veo y me hace acordar a papá. Puede ser mi papá bailando. Quiero que estoy un poquito mejor que tu viejo. Seguramente. Y más ahora con la tablita abdominal. Pero, Vir, entiendo lo difícil que es. Pero este ritmo a mí me hace reír muchísimo, porque son muy originales para plantear la coreo. Pero Electro Dance hicieron Jueguito de mano, Jueguito de pie, Rayuela. Cosas que no me, no, no, no me gustaron. No me gustaron. Boludeamos mucho en la discoteca nosotros. Sí, pero no. Uno tiene que bailar canchero, Beto, en la disco. En la Dreamfe nosotros boludeamos mucho. Es libre, es libre. Sí, sí, ya sé. Nosotros elegimos la parte infantil y el humor. Me parece bien. Dentro de la libertad que da ese ritmo, este estilo, mejor dicho. No, a mí no me gusta. No le gusta. Ahí está el voto secreto de Silvina, que ya directamente lo vamos a conocer el lunes, porque va a haber poco tiempo. Y todavía hay una gran colectividad sueca en Estocolmo en estos momentos. ¡Uh, uh! Quiero decirles que recién tenemos un reporte de Estocolmo. ¿Qué pasó? Hace 18 grados bajo cero. ¿Qué pasó? Y en la plaza principal de Estocolmo hay más de 4.000 personas con pantalla gigante, esperando el baile de la Sueca. ¿Qué pasó? Yo paraba todas las semanas con el barco en Estocolmo. Y nunca me voy a olvidar los baños de Estocolmo. El migitorio. Son tan altos. Lo encontré acá. Y yo de boludo distraído hice así, ¿viste? ¡Chiquitita en la plaza! Votación de la señora Moria Casar. Chicos, buenas noches. Bienvenidos a la pista en este ritmo. Igual todo el mundo lucha porque es difícil encontrar un estilo. A mí esta especie de recreo infantil me pareció divertido. Manejan bien la interacción personal. En eso es divertido. Hubo partes que estaban los pies demasiado desordenados, entonces se vio una cosa muy demasiado infantil. El pie es demasiado desordenado, pero hasta ahí. No hay muy muy ni tan tan. Es un ritmo difícil. No todo el mundo lo puede realizar y está teniendo... Muchas parejas están teniendo problemas. No fue de lo que más me gustó de ustedes. Lo siento. ¡Seis, señores! Son seis. Teres y hasta acá votación del señor Aníbal Panchal. Buenas noches, Beto. Buenas noches. Y Virginia. Bienvenidos a la pista. Bueno, coincido bastante en lo que pasa. Me parece que es demasiado infantil para el ritmo. Me parece que podrían haber jugado otra cosa. Ya me parece que... Si lo seguimos haciendo jugar infantil a él, no le sacamos otro jugo. Te cuento que si vamos a la sentencia, que es para lo que vamos a ir, vamos a seguir en infantil. Así que me mandarás al teléfono porque... No, no. ¿Cómo hacemos para cambiar toda una coreografía? Espera, espera, espera. No, porque primero... Estoy hablando respetuosamente, eh. Cuidado. No, no, bueno. Pero si no, me siento así. Está fuera de la compañía por fulano. Ahora está la sentencia por Pachano. No. Fuera del camino. Yo lo que digo es que a la coreógrafa le estoy diciendo que terminémosla con este juego del infantil. Porque es un actor que me parece que da otras cosas. Que yo sé que da otras cosas. Entonces, si jugamos al Don Pirulero en el Electro Dance, me parece raro. Cuatro. Se nos juega a nivel. Cuatro. Señores, diecisiete, bajísimo. Cuatro. Y votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás? No tendrías que haber salido de tu casa esta semana. Este, no, pero bien. Yo jamás discuto sobre los puntos porque los puntos son objetivos de ustedes. Está perfecto. Bueno, comparto lo que dice mi compañero. Maceo Infantil, la coreógrafa. Vos vas por el lado del humor, que es tu fuerte. Por ahí había que reforzar un poquito. Si van a la sentencia, sacarle la rayuela y las tortitas y por ahí zafan. Claro. El resto está bien. Cuatro. Señores, veinte y un puntos. Otro puntaje bajo en esta noche. Arrancamos de treinta y siete. La pareja que se casó, Peter y Paula. Treinta y tres. Bueno, Cristian U tiene veintidós. María Vázquez veintidós. Vero Perdomo veintidós. Veto César veintiuno. Hay varios, eh. A laburar, eh. Está complicado para el lunes, que es día de duelo y vamos a eliminar el lunes directamente. Pero para eso estamos, para trabajar. Le agradecemos los conceptos vertidos sobre nuestras personas. Y la verdad que vamos a seguir. Este... Vamos a ver si encontramos otros juegos que no sean tan infantiles. Gracias, Beto, querido. Gracias, eh. Muchas gracias. Ojalá ganemos mañana, por Dios, eh. ¡Señoras y señores! ¡Bueno!